¿Este año se reactiva este festival, este Calzagosto con la presencia de Calzado Rómulo? Pues yo creo que sí, porque gracias a ustedes los medios que son muy importantes, son los que divulgan y como vemos se ha divulgado muchísimo en este momentico y yo espero que, la verdad, yo creo que me va a tocar traer camiones de zapatos para acá y espero que todos los fabricantes que tienen zapatos, yo creo que los van a vender todos porque esperamos que todos vengan a comprarnos a todos zapatos que aquí vamos a tener buenos precios. ¿Qué podrán encontrar aquí los visitantes? Bueno, aquí van a encontrar zapatos confort, van a encontrar zapatos elegantes, van a encontrar zapatos deportivos también porque hay muchos talleres que tienen zapatos deportivos, zapato de niño, confesiones, no sé hasta qué punto, guayos, pero también van a tener marroquinería. Finalmente, gracias por participar en Magazine Mi Gente y Magazine Ciudad Imagen, reitere la invitación, por favor. Bueno, muchas gracias, les recordamos a todos los que nos están viendo que vengan del 18 al 21, de 9 de la mañana a 7 de la noche a comprar zapatos que vamos a estar en Calzagosto, haga su agosto en Calzagosto, no olviden, colombiano compra, colombiano. Número 1, al Consejo.